Bueno, vamos a grabar Herlos Luz porque he medio configurado la gráfica antigua para que funcione mejor y la nueva la he devuelto porque no iba bien y bueno, os recuerdo que hay en el Discord de la 129 un sorteo de una key del famofobia que se dará el día 2 de enero en directo en el Twitch, que bueno, pues por ahí abajo está, ¿vale? Besos Foy Pues eso Foy No más que decir Con lo que a mí me gusta Foy Está billar de comandante, eh, al loro El comandante este que no hace nada No, 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 gel, hoy gel Hoy gel y luego piratilla Arrrr Nah, yo paso y de pirata Yo paso, eh, graba Foy Bueno, Majavich, esto sí que mola, esto sí lo grabo Que ha sido eso, por favor No, no, no Parece al flop ese Ese Lo malo es que... Por aquí no va la nave, eh Por aquí no va la nave, eh Por aquí no va la nave Vale, vale, pues tirale Vamos a intentar subir Bueno, yo me voy a ir por aquí Tú intenta subir por ahí por donde vas Hostia, 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 hostia No, no No, no Nos habéis parado del bunker, eh Sí, pero ha sido una rafaga muy tontita, ¿no? Sí, pues de milagro nos vamos No tenemos comandante Vale, ya está Voy buscando hueco por aquí para poner un opi en cuanto puedo Yo acabo de entrar, pero sé que tengo MG por aquí, por el suroeste Pero no sé dónde poner el opi Han de lanzar una granada, pero ese tío no sé ni cómo coño me ha visto Yo a veces hago headshots corriendo y tampoco sé A veces es el hack y a veces es potra O sea ¿Quién está en el centro? Ah, Sayonara Vale, los demás Los demás moveros hasta mi marca Excepto... Hay una deje Tío, con mi padre, ¿sabes? Y entiendes ya muchas conversaciones que de pequeño no entendía Es que es un periculón, tío Me abro un poquito para ver si lo pillo por el lateral Intento reventarles el garrie este que tienen por aquí, ¿eh? ¿Sabéis el que sale ya de serie? Por así decirlo Sí, hay que pasar por ahí para destruirlo Sí Si no estamos capturando, no está vacío Pero no creo que hayan puesto más de un garrie O sea, que quitando ese seguramente tengamos todo Escucho... Sí, sí No vengas hacia mí No vengas hacia mí, Roger ¿Qué hago? Intenta ir a por el ping Ah Intento meterme por detrás del 70 Dentro del punto no hay Ya, lo que no localizo es ¿Dónde te disparas? O sea, ¿de dónde? Venía de donde estás tú, eh No, no, no Yo aquí no tengo nada Ah, vale, sí, sí Lo veo, lo veo Bueno, no está donde estoy yo Pero vale, lo veo Muerto Muerto, muerto Vale Pongo el OP aquí ¿No la jugamos? ¿No la jugamos o no? Sí, sí, pon, pon Vale, pues en 20 segundos lo pongo La 129 tomando el punto entero Vamos para dentro, chavales En 5, 4, 3, 2, 1 Pongo OPI Vale, OPI Eso es un Garry Bueno, 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 bueno Vale, voy a meter granaduches Que no se van a cargar nada Pero bueno, van a tocar en los cojones Tres Van matados La pinchera eran cuatro personas Ahí hay uno Me va mejor la carabina que el Garan, eh Mierda La carabina ha estado OP Eh, ahí tenemos un Garry Donde tú decías, eh Marcao Está todo nuestro equipo capturando el punto Nosotros ya estábamos capturando Venga, 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 venga Escucha, necesito un poquito de apoyo aquí, eh ¿Tenemos support nosotros o qué? Sí, o sea, yo nada creo que era No, no, o sea, yo nada no sé ¿Lo hemos tomado? ¿Lo hemos tomado? Sí Toma ya El equipo estaba viniendo ahora para acá Vale, llego Vale, se le sale ¡Dios mío, que llego! Oh, había uno ahí, tío Realmente En ofensiva el comandante A veces sí, a veces no, eh Si nos arreglamos nosotros Chicos, hay que volver a salir a la playa En el norte Vamos con la espalda Tú sabes el camino que vas a pegarte Pero puede ser buena tener un punto en la arte Venga, vale No te lo compro porque estoy saliendo ya Pero en cuanto muera Vaya Todos sabemos qué pasa si nos enfrentamos frontalmente, ¿no? Que no llegamos a tomarlo Claro, al mismo tiempo ¿Quién los quiere? ¿Compañía C? ¿O los tiene en Win 7? Tíralo en G7 Yo ya estoy en la trinchera Yo estoy detrás de ti Bueno, yo estoy... Voy por la derecha ya Pues entonces vamos por aquí En la franja de H Os lanzo un recón Cuidado con las minas, eh, Villar Escucha un camión, eh O algo Sí, pero creo que era abajo ¿Esa granada era tuya? ¿Esa granada era tuya? Estoy a la derecha Yo me he abierto a la derecha Vale Hostia, me ha pillado uno Ahora mismo entre la línea entera enemiga Que está apuntando hacia la costa O sea, la tenéis ahí O sea, que seguir ese camino recto Y a lo mejor encontráis algún Gary Voy para allá Ellos ya tienen un Gary para ataque frontal, eh O sea, que... La misión la tenemos nosotros, chavales Somos... Somos... El Easy Company ahora mismo Estoy yendo su place en mi ping Seguramente sea el próximo punto En principio me estoy dando el paseo Desde el Camino de Santiago, ya Nos ha visto fijo, eh ¿Cuántos habéis quitado? ¿Qué habéis quitado? Yo he quitado... Un Gary, son... Uno... Vale ¡Hola! Muy buena Aunque nosotros somos tres, pero... Vale, no, no Quedaros aquí Escucha Limpiar Saben que estamos aquí Hombre, ya Si te tiro su place Sí, ve tirándolos Pero no en mi posición actual No en mi posición actual No, en la de tus tropas Vale Es que claro Tampoco me quiero exponer A ver si toman esto pronto Y os pongo ya el OPI aquí, tío Nada Ni un puto OPI, ¿no? Pues cuidado No tienes nada, amigo Cuidado Cuidado por el suroeste Cuidado por el suroeste, eh Sí, no No se están organizando Es que tampoco tienen comandante, eh Poniendo OPI Capturamos Vale, su place al suelo Vale Voy a ir hacia el sur o oeste A ver lo que podemos pillar Westverville está ya cayendo Que la tiene Sí, la tenemos La tenemos ¿Sí? Vale, vale, vale Voy a intentar pillar yo una posición alta No hay tropas, rachos ¿Cómo? 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 ¿Tú? Sí, 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 sí Sí vienen Sí vienen Pero vienen por detrás Desde WN73 Mira, mira, mira Veo gente Ahí voy ¿Dónde? En mi ping Por ahí tienes que tener un OPI He visto un tío aparecer Vale, veo enemigos, veo enemigos, enemigos, enemigos Enemigos marca del DOG Aquí, aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Están a trincher Al susto de la iglesia debajo Sí, sí, sí Lo voy a tirar una granada Porque no llego hasta él Vale Hacemos redeploy Hacemos redeploy Vamos a movernos hacia Delta 3 ya Que seguramente tengan punto ahí ¿Eh? Hacemos otra vez la otra Enfrente de mí Hago de ara Oh, hostias Lo siento, tío Me cago en mi vida ¿A quién ha matado? A mí Lo siento, tío No nos han quitado el OPI de milagro Hacho, puedes montar el... El garrón Sigue estando rojo aún así, ¿eh? Y han pasado varios segundos Camión aquí de suministros enemigos Lo intento Oh, avanzo hacia Delta Delta 3 Ya tengo mi spotter por ahí Que hay por ahí, Villa Yo no estoy en la guía Ah, no Es Kiko, es Kiko Mira cómo sabíamos que estaba ahí Vamos para rear nosotros Te... Segura O sea, acaban de caer suministros, me dicen O sea, sé que no hay nada montado Vale Vale, se lo digo, se lo digo Eh, a ver, chicos Me informan que la defensa final está en churro Que están construyendo muchas mierdas Con camiones y búnkeres y pollas O sea, que rear battery va a ser un paseo ¿Dos muertos? A ver, a ver Están aquí con los camiones Están por aquí Me han matado Hay MGs y de todo Vale, pues vamos a hacer una cosa Dejamos la posición Y vamos nosotros hacia church Que ellos se ocupen de rear Yo a un médico Y hay MGs en las casas Ya plantado Vale, vale, pues vamos En rear hay gente, ¿eh? Ya, ya, hombre Hay gente porque algo tiene que haber Pero... Vale, acá... Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Está por aquí Era una STG Era una STG Perdemos el battery, ¿eh? Ok Es verdad, ¿eh? Tengo dos, pero me faltas a los... Vale, está muerto, está muerto ¿Dónde? ¿Lo veis? Sí Toma, me das hechos ¿Sí? 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 Qué buena Tira el suministro ¿Dónde, dónde, dónde? Yo empecé a disparar Estoy jodido, ¿eh? Tengo que curar Vale, vale, tiro humo Tiro humo Tiro humo y te hago muro Y ya avanzo por la derecha yo ¡Eh! Me han disparado desde la casa ¡Oh! Tengo la arma recargada La veo Está mi pin Vale, tiro granadas ¿Dónde uno? Una, una granada Dos granadas Vámonos ¡Hola! ¿What? Están muertos de milagro, ¿eh? Hostia, ha rebotado con toda la rama El fail del vídeo Dios Me han metido un headshot F en el chat por esa muerte Hostia, se ha ido nada, se ha ido nada ¡Hola! Acabo de salir Bien, nos acaban de eliminar un oti A ver, ¿qué hacemos? Lo tienen por dentro Vamos hacia real Están instillando granadas, creo Vale, vale, vale ¡Oh! Me han pillado, tío Han lorito los campos En mi cadáver hay uno, ¿eh? Un MG O algo ¿Dónde está tu cadáver? No, no, un compañero me ha reventado Van hacia el OP, ¿eh? Van hacia el OP, están en la caseta delante del OP Tiro humo Tiro humo Tiro humo para coger Hay un bunker Hay un puto bunker en mitad del punto, tío Claro, coño Si es que hemos esperado demasiado Sayonara, ¿qué es eso? Con la espalda me ha cogido, tío ¿Cómo me lo espero aquí? ¿Puede darle a esa casa? ¿Puede darle a esa casa que hay ahí? Espérate, te digo No, en la casa no veo nada No veo nada en la casa Pero escucho MG por aquí Vale, está cayendo, está cayendo Y lanzo también Recon por los dos puntos Vale Bombardeo, ¿eh? Lo aprovechamos Venga, lo hago Bonito, bonito Ya, 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 ya Voy a poner el despejado porque está vivo Buen bombardeo Está vivo Ya, sigo escuchando la puta MG A ver si lo pillo Me estoy yendo por el lateral Hay el villano, al asalto Hay la trinchera, ¿eh? Había una MG aquí Oye, desde estas trincheras Ni que te lo tomamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Que os Entra por ahí, ¿eh? Seguramente tengan un garrie ahí ¡Hala! Willy, nosotros seguimos en rear Medio entrando, pero hay resistencia aquí Granada, granada Micheto, cuidado Nacho, estamos poniéndote en la izquierda de rear Y hay gente en los mandados Sí, en la nave también Está aquí muy defendido Le hemos dado demasiado tiempo para proteger esto Nosotros somos infantería ahora mismo Eso es nuestro papel Camión, camión, camión Llegan camión de suministro Si no curo, te lo marco como ligero Si no curo, te lo marco como ligero Vale, Villar, intenta entrar por ahí, tío Oye, que me he cagugueado En avanzadilla Buena, Villar Por tu derecha, Villar Por tu derecha Vecola Queco, ¿qué ves por ahí? Que hombre, tío Vale, suministros, quítalos Take out the supplies Vale, quitando supplies Take out the supplies, please Itzy Take out the supplies Joder, hijo de puta Que me va a hundir el barco, coño Muerto ONG Aquí tienen nodo Estamos entrando Estamos entrando a la nave Tienen muchísimo Hostia, tienen un Garry dentro, tío Hostia La que Queco, queco, queco Tírale dentro de la nave, rápido Uff, no tengo granada ¿Tenéis munición? De granada Tengo granada Tengo granada Tampoco Tienes un reflaco derecho, eh Una casita rota Voy a ver si lo cazo otra vez Oh, me han visto Vale, estamos tomando las dos cosas a la vez O sea que, perfecto Porque además estamos cerca de Chuchy Podemos darle los dos de final Si no, enviarnos algunos a rear Vamos, eh Rear lo tomamos Si, queco, están tirando humos y avanzando Queco, a la derecha ¿Has oído? Por donde están, están, que pasa Pero por donde están, Paul Y viene un montón de gente por ahí Tienes gente a tu derecha, eh, queco Tienes gente a tu derecha Copy Hostia, nos bombardea el enemigo Oh, que putada, tío De la nave, eliminado Ah, no, no, no Está vivo, está vivo, está vivo todavía Vale, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Aprovechamos la confusión del bombardeo y humo Y seguimos avanzando Que estamos ya dentro Y Church también Hay mucha pelotera en Church Vamos a aguantar aquí Vale Acho, me acaba de informar Todo de mis patrullas Que hay 150 enemigos sencillos En la carretera Sí, he quitado una Pero había una unidad detrás mía Que no me ha hecho ni puto caso He dicho que sí la podían quitar Pero creo que el fue Buena, 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 buena Vamos a limpiar un poquito Dentro, en las putas esquinas Hasta hay un puto en contra de guerra Y me tiene Eh, Keos, Keos Ve avanzando Ve avanzando recto Ve avanzando recto Me ha quedado una Lo tonto de nada Ya, ya, la verdad es que sí Ah, de milagro Opi nuevo Avanzad por donde Keos En mi pin, en mi pin En mitad de esta la... Suda, suda Suda, seguimos 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 hacia Bémon Necesito que vengáis conmigo ya Por aquí parece limpio Hay mucha pelotonera Ahí en Bémon La veo Están aquí Lo marco como enemigo O sea, sé que estamos Bastante detrás Allí parece que han salido Si, si, si Estos ya han preparado estos puntos Ya te he visto Ya, tío Pero... Entrales tú Entrales vosotros Yo me quedo aquí Sayonara, tírale Vale Poniéndolo Entrad mal ataque, chicos Por donde veis vosotros ¿Vale? Atacamos Bémon Nosotros mientras vamos atacando Bémon Hay una MG ahí, eh Queos Quieto, 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 quieto Tiro una granada Uno muerto Queos Hay una MG por ahí Nos han visto, eh Nos han visto Hay que hacerse fuerte Vale, queos Te dobló Te dobló por la derecha ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Otro fuera? Te duele casi Creo que voy a pillar Un grupillo por la espalda Creo Vale, voy a por él Intenta ir a por él Han puesto mucho refuerzo aquí, eh Me muero All force quitado Buena Yo estoy metiéndome ya Me disparan Otro muerto Hostia, aquí estoy jodidísimo, eh Estamos llegando Hay otro OPI aquí Dentro del este Hay un OPI aquí Hay un OPI aquí No, era un OPI Era un OPI OPI fuera Joder Está aquí dentro, tío Tengo gente abajo Tengo gente abajo Tengo gente aquí abajo, eh Otro muerto Buah, chaval Menudo de limpieza Buena No me queda munición No me queda munición Villar ¿Algo por ahí? Acho, cuando muera Igual puede montar un OPI No puedo, no puedo No puedo, no puedo Solo me queda Solo me queda pistola, eh Ah, ¿ya hemos ganado? Vale, sí GG, chavales Increíble Easy company a tope Sí, señor El hijo de puta Manazo Sí, señor Qué grande Qué gran partida, tío Qué gran partida Así sí da gusto La virgen 45 kilos ¿Cuántos me he hecho yo, tío? 3.000 puntos 23-11 Oye, pues ni tan mal, ¿no? Yo Yo no sé cómo Me ha matado tanto Ay, voy a Voy a dar medallica 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 Al Roger Hostia, mierda Tenía el Keos al lado Bueno, muy buena, chavales Sí, señor Y a la gente le recuerdo Que tiene un sorteo Un sorteo Ahí Y a la gente le recuerdo Allí